Hola, ¿qué tal? Somos Ana Suárez y... Ani Pascual de anayani.com Y hoy os queríamos hablar de nuestro grado de compromiso con las cosas, ¿no? Sí Que cuando vamos a full con algo, pues vamos realmente demasiado a full, por decirlo así Sí Que tampoco es todo positivo, también es un poco... Estresante, diríamos Sí, 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 tiene su parte negativa porque... Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, yo voy a full con la terapia de Ani, ¿no? Para mí es muy importante Y entonces intento formarme lo máximo posible Intento informarme de lo último Hago muchas horas de terapia diaria Los siete días de la semana No hay día que no hagamos algo de terapia Y además tenemos ahí la máquina nocturna que también nos cubre en el caso de que no podamos hacerlo manual Y es un tema con el que yo estoy muy, muy, muy comprometida Para mí es muy importante cumplir con mi autoexigencia Porque al fin y al cabo es algo que yo me exijo a mí misma Me ayuda mucho el que forme parte de mi rutina diaria, ¿no? Para mí es lo más natural del mundo Y no me cuesta ponerme a hacer la terapia No me cuesta hacer un montón de horas No me cuesta nada porque para mí es parte de mi vida Como otra persona que va a trabajar Pues yo me levanto Empiezo con la rutina que ya hemos comentado varias veces, ¿verdad? Sí Y hacer la terapia para mí es maravilloso Pero sí llego a ser muy autoexigente Pero porque estoy muy comprometida Muy comprometida ¿Y tú, Ana, por ejemplo? Pues yo con la lectura y con el estudio Y con lectura y estudio En el estudio eres muy, muy autoexigente No estudio mucho tiempo Pero cuando estudio intento sacar el máximo rendimiento Sí La última vez en el examen tuvimos una pequeña bronca ahí Entre exámenes, ¿no? Por una crisis depresiva Soy tan exigente que si no saco un 10 En los deberes me pongo mal Y en los exámenes, si no estoy segura de que puedo aprobar Me entra una crisis depresiva muy fuerte Lo que no entiendo yo es toda esa crisis En la que entramos de estrés Dios mío, y después sacas un 10 Y es como, no, otra vez no Y siempre nos pasa lo mismo Y es como nivel de autoexigencia máximo Bueno, esta vez he sacado un 5 y un 6 Bueno, y un 10 Y muchos 10 Pero que es continuamente Nosotros ya sabes que siempre te hemos dicho Lo que te pedimos es un 5 Un 5 para poder, digamos Mantenernos alejados del sistema educativo lo antes posible Porque si repites se acumulan los años Y tú también sabes que mi super yo, mi super ego Entra en conflicto con eso Porque siempre me pide ser la mejor y sacar un 10 Y porque creo que si no saco un 10 Cualquier minuto que le dedique al estudio Es tiempo perdido Cuando podría estar haciendo otras cosas Pues de eso va el vídeo de hoy Ahí nos conocéis un poco más Es que somos Nos comprometemos muchísimo Con lo que hacemos Somos muy autoexigentes con todo Eso nos genera nuestras rachas de estrés Hay que confesarlo Sí, ciertamente Pero que estamos muy orgullosos también De los logros que conseguimos Gracias a ese compromiso Y básicamente es eso lo que os queríamos comentar hoy Que nos gusta comprometernos y cumplir Y cumplir a tope con todo lo que podemos Y nada más Bueno, hasta la próxima Hasta la próxima Tienes más, thao Tienes más, tchau Gracias.